¡Uno, tiramos! Muy contentos con esta inauguración, acompañamos al Intendente Juan Andreotti y realmente la escuela nos une a una rica historia de trabajo y de lucha. Tanto Arrimaria Nº 5 como Secundaria 19 sufrió un incendio hace 10 años y fue una larga lucha de toda la comunidad educativa, de los vecinos, del municipio para conseguir llevar adelante esta obra. Quiero agradecerle al señor gobernador, confió en el municipio para construir la obra, también al director general de escuela que estuvo presente, Alberto Sileone. Agradecer la posibilidad que nos da el pueblo de San Fernando, que le da al Intendente, de tomar la decisión política de invertir en 11 establecimientos educativos. Fue un acto realmente emotivo, una comunidad que está contenta, que nos acompañan siempre en esta inversión que hace el municipio para llevar adelante las escuelas públicas de nuestro distrito. Feliz, muy feliz de esta inauguración. Una escuela digna para que los chicos puedan aprender, para que los docentes puedan dar clases. La verdad que condiciones inmejorables. Tener nuestro propio espacio nos da independencia, un sentido de pertenencia muy importante, que es muy amplio, muy luminoso, mucha ventilación. Todas las aulas tienen aire acondicionado, frío, calor. La escuela tiene después calefacción central. La verdad que es un equipamiento nuevo, impecable, escritorios, sillas, muebles, archiveros. Una biblioteca hermosa también, muy amplia, muy luminosa, para que los chicos puedan estar, estudiar, leer, buscar información. Felices, contentos de haber recuperado nuestra escuela después de 10 años. Tuvimos que solicitar espacios prestados, tuvimos clases alternadas, a veces no las teníamos. Pero aún así, los maestros siguieron poniendo el mismo entusiasmo, los padres siguieron confiando en nosotros, y nosotros los docentes seguimos representando a la educación de la mejor manera. Hoy, con la escuela, por fin, y agradecida al Intendente del Distrito de San Fernando, a la provincia, porque él pudo vernos, por eso. Gracias al Intendente.